Vamos a hablar de periodistas de espectáculos, resulta producir que este fin de semana, agárrate. Alberto Vázquez lo ubicas perfecto, ¿no? ¿Cómo no? El rocanrolero de los años 50, ¿cómo no? Sí, claro, este gran, gran... Al muerto, le decía Daniel Bisoño. Exacto. Resulta que ya hace años, Daniel Bisoño y los de Ventaneando traen un problema con Alberto Vázquez porque justamente le pusieron un apodo, que es Almuerto Vázquez. A partir de ahí, la relación está fracturada, pero además de que Alberto Vázquez tiene muy poco sentido del humor, hay que decirlo. No tiene sentido del humor, o sea, es bastante difícil el señor. Pues resulta que agarró su teléfono celular este fin de semana y que despotrica contra los de Ventaneando. Hola amigos de Instagram. Les quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos y decirles que estoy feliz porque este sábado me van a poder ver en mi primer streaming que hago en mi vida. Y de paso aclarar que estamos viviendo una época tan tonta, tenemos un periodismo tan estúpido, tan absurdo como el de Ventaneando. Yo no sé cómo pueden existir esos programas donde no hay un supervisor que supervise las estupideces que dicen los demás, simplemente lo dejan todo el abandono. Están resucitando a mi mujer que murió 18 años atrás, están diciendo que le dio COVID, que vino conmigo Juan Alberto y que le dio COVID y que estuvo a un lado, en otra recámara. Mi mujer se llama Elizabeth Ranea Barrientos y mujer Mónica María de Rocío Hoyos murió hace 18 años. ¿Cómo pueden decir una estupidez tan grande que Ventaneando? Yo también puedo Ventanearlos y decirles, nunca digo una peladeces, jamás he dicho peladeces en vivo ni nunca y los critico, pero son unos verdaderos pensamientos de programa y son estúpidos y les debería dar vergüenza. Es un programa de miércoles, perdónenme que se los diga, pero es que da coraje que un detalle de esos lo hablen y lo pongan a decírselo a cualquier baboso, que ni siquiera sabe lo que está diciendo, ni siquiera sabe de qué está hablando. Entonces, nada más quiero decirles eso. Y un saludote de todo corazón y no vean esos mugrosos programas, de veras, que da tristeza. Estamos en el gobierno, en nuestro país, en la guerra y en el periodismo, pues estamos peor, estamos peor. Y además no hay un... Pues, ¿qué tal? O sea, sí se vio como un señor educado, o sea, de hecho ni siquiera dijo las... Ok, qué bueno que se vio educado. Porque no siquiera dijo las palabrotas, o sea, realmente otro como Niurka que llega y barre. O sea, le dijo que eran mier y que eran pendientes, pero bueno, vaya, se controló en lo que cabe. Pero sí también te puede enojar muchísimo ver un dato tan erróneo, tan tonto, que podías verificar y que sí me parece que su señalamiento es muy interesante. Porque al final de cuentas, pues, ventaneando, que se dedica a criticar justamente los errores de los demás, tendría que tener mucho más cuidado en un error, pues, de resucitar a una persona. Sobre todo al hablar de muertes, al hablar de enfermedades, al hablar de trastornos, tienes que tener un cuidado. Sí, porque entonces quiere decir que pueden mentir en muchas otras cuestiones. Mira, a él que está vivo le dicen al muerto y a su esposa que ya falleció la reviven. ¿Cómo está esa cosa, no? ¿Cómo pueden tener ese error? O sea, tiene todo el derecho el señor porque están hablando de su ex mujer, de la mujer que murió, están hablando de su familia y tiene todo el derecho de defenderse. Y si el dato era incorrecto, pues, bueno, lo hicieron enojar. Ahora, yo no creo que esto lo vayan a transmitir en Ventaneando y si lo transmiten, mínimo una disculpa al señor, ¿no? Pues deberían, es lo mínimo que le deberían de ofrecer al señor una disculpa. Decir, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Alberto? O sea, nos disculpamos porque fue un grave error lo que cometimos en Ventaneando, en la redacción de Ventaneando. O sea, y sí darle un jalón de orejas a Rosario Murrieta y a la producción, ¿no? Pues sí, y también el que lo dijo, ¿no? Debes de verificar, aunque estés ahí sentado y te llegue el guión, debes de verificar. ¿Quién fue? ¿Quién habrá sido? ¿Saben quién fue? Porque yo no vi en Ventaneando el viernes. ¿Quién fue el conductor? Patio, si fue Pedrito, pues... Patio no estaba. Ellos deben de saber, ¿no? No, Patio no estaba. Son como contemporáneos. Si fue el que haya sido, debe verificar la información que va a decir, porque finalmente es él el que la está diciendo, ¿no? Claro. Sandra, sale de tu boca. Sandra Dávila dice totalmente de acuerdo con Alberto Vázquez. Ese programa ya no tiene nada de credibilidad. Buenas tardes, chicos. Nos dice Lilian Beder. Teresa Guerrero, sí. Nos dicen que muy padre el concierto de Alberto Vázquez. Va a estar solo, ¿no? Ajá. Estuvo, ¿no? Por lo que me dicen, ya estuvo. Ok. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Es que aparte, a ver, Jesús. O sea, tú te puedes equivocar en una fecha de un concierto, en una fecha de algo, vaya, no tan relevante, pero no en la vida o la muerte de una persona. Hay que verificar. Mira, tenemos un super chat. Miguel Ángel Maldonado nos manda dos dolarotes. Gracias, Miguel Ángel. Ya te había saludado hace rato. Gracias, Miguel Ángel. 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 Gracias.